hola amigos hoy vamos a aprender a preparar una lasaña de pollo pero no la vamos a hacer en horno sino en un sartén y no vamos a utilizar las placas para la lasaña sino estos discos de harinas de trigo que los conseguimos en las tiendas aquí dentro del país no bueno entonces vamos a necesitar una libra de pollo de pechuga 8 o 10 discos dependiendo de la cantidad que usted vaya a hacer o del sartén que el tamaño que tenga no sal a gusto pimienta a gusto un pimiento una cebolla perla tres dientes de ajos este pollo lo tenemos que cocinar con unos vegetales si usted no quiere hacer con vegetales yo lo voy a hacer con este concentrado de vegetales que tengo aquí dentro de mi canal es ciento por ciento natural les voy a dejar el enlace si no utilicen una rama de apio de perejil un poquito de ajo sal comino pimienta para que cocine el pollo necesitaremos una pizca de nuez moscada dos cucharadas de harina de trigo dos cucharas de mantequilla queso mozzarella unos 300 gramos opcionalmente jamón un chorrito de aceite y medio litro de leche primero vamos a poner a cocinar el pollo ponemos a hervir unas dos tazas de agua agregamos solo un poquitito de sal no mucho miren una puntita porque porque este concentrado que yo tengo aquí tiene sal pero yo no uso uno entero yo uso solo así miren un pedacito es una tercera parte del concentrado tiene mucho sabor aquí vamos a agregar el pollo yo lo cortado así para que esté más rápido lo dejamos hervir aquí exactamente 15 minutos porque está cortado y va a estar más rápido ponemos agua a hervir agregamos un chorrito de aceite y aquí vamos a cocinar los discos por dos minutos vamos a poner solo unos tres que no se nos pegue las ponemos así a escurrir el exceso de agua si usted tiene alguna de estas de estos discos dañados no importa porque como vamos a cortar todo aquí le sirve vamos a retirar el pollo que ya está y lo vamos a poner a enfriar para desmechar lo vamos a reservar un poco de este caldo del pollo vamos a hacer la salsa blanca necesitamos entonces un sardén preferiblemente grueso o una olla gruesa vamos a poner la mantequilla la salsa blanca se hace con partes iguales de mantequilla y de harina de trigo aquí vamos a agregar las dos cucharadas de harina de trigo y vamos a darle dos minutos a esto aquí la leche no puede estar fría tiene que estar templada luego vamos a agregar un poco de leche mezclamos así bien que no queden grumos cuando hayamos completado el medio litro de leche vamos a agregar aquí recién sal a gusto pimienta y una pizca de nuez moscada si no tiene no es moscada bueno no le ponga pero si le da un sabor especial bueno entonces ahí vamos a dejarle tres minutos más nada más esto no puede quedar muy espeso aquí porque al enfriarse se va a espesar otra vez bueno aquí apagamos porque está lista miren en el punto completamente lisa y desmechamos el pollo bueno ahora vamos a seguir con el refrito tomamos un sartén agregamos un chorrito de aceite vamos a picar o a moler el ajo agregamos el pimiento y la cebolla finamente picada sazonamos solo con un poquitito de sal no le ponemos mucho porque yo le voy a agregar algo que ya tiene sal bueno un poco de pimienta y vamos a darle aquí unos tres minutos vamos a agregar aquí el pollo y aquí yo le voy a agregar un poco del concentrado de pollo que nos quedó miren que esto tiene mucho sabor está delicioso lo suficiente para que el pollo no quede reseco si necesita más le ponemos más pero esto debe quedar así con mucho sabor esto usted lo puede hacer con pollo asado con pollo que le haya quedado horneado puede hacerlo también le puede poner pasta de tomate salsa de tomate puede agregarle aquí orégano una hoja de laurel lo que usted quiera esto ya es su sazón vamos a dejar aquí un par de minutos que se mezcle todo y armamos nuestra lasaña vamos a tomar el sartén la salsa bechamel no la deje que se le haga una capa no puede estarla moviendo y si se le pone a durar la vuelve a calentar entonces yo voy a tomar un poquito de la bechamel y voy a poner aquí de base listo aquí vamos a poner un disco hay que tratar de ajustar miren que aquí en los filos no llegan porque es pequeño entonces ponemos así no se preocupe porque esto se va a fundir y ni se va a notar aquí vamos a agregar la mitad del pollo como no es un sartén muy alto entonces yo solo voy a hacer dos capas si usted tiene un sartén alto y puede hacer más capas bueno hágalo aquí voy a agregar lo opcional que es el jamón entonces aquí agregamos la salsa blanca o bechamel y volvemos a repetir en la última capa vamos a poner el queso queso mozzarella a gusto cuando ya esté cubierta de queso miren nunca la vaya a llenar usted porque esto va a subirse un poquito porque tiene líquido no entonces se le puede regar si usted la aquí la puede llevar si quiere al horno o la puede poner aquí como yo les dije del principio en la cocina vamos a poner el fuego bajo la tapamos y esperemos aquí 20 minutos mientras esta lasaña se está haciendo la tapa va a sudar no entonces usted va a tener que secarla para que la humedad no haga que se demore mucho listo bueno amigos luego de unos 20 o 25 minutos esta lasaña ya está lista vamos a dejar que se enfríe para cortarla no se le va a hacer aquí gratinar porque no tiene donde pero si usted la hace en el horno bueno eso seguro que se le va a hacer vamos a esperar que se enfríe si usted ve que hay exceso de grasa aquí arriba por el queso puede retirarlo así bueno así yo le hago con papel de cocina y esperemos que se enfríe un poquito entonces ahora aún está un poco caliente vamos a cortar porque bueno esto no se come frío esta lasaña aproximadamente puede salir unas 4 porciones pero grandes cortamos hasta abajo ahí si usted tiene paciencia y se la quiere comer tibia bueno va a esperar y se la va a sacar bien pero aquí no la es sacar también yo pero vamos a hacerlo bueno amigos esta es una forma sencilla y rápida de comer una lasaña en sartén y con los discos de harina también lo podrían hacer con harina de maíz no sé con diferentes clases de harina amigos sin más yo me despido ha sido un gusto hasta la próxima bye bye y y y y